¡Nosotros somos los Rompediscoteca! ¡Los Rompediscoteca! ¡Oíste! Muchos de los que hablan por ahí de Héctor no se atrevían a hablarle así a Héctor cuando Héctor era el fader, porque lo menos que cogían una partida, pero sólida. Esa es la verdad. Y el que quiera decir ahora, ahora todo el mundo puede roncar de panchocaré queso. Pero antes, papi, lo que tiraba por el fundillo era Fruit Punch, para que sepa. Eso no pasaba. Fíjate lo que digan. No, que esto, eso no pasaba. Eso, y venga aquí. Yo viví esa época. Yo lo viví, yo lo puedo decir. No se puede defender hoy porque Stor del Delgado es un pastor.